Cinco secretos o consejos que te van a sacar de la pobreza. Para mí fue así. A mí me sacaron de la pobreza. Estos cinco consejos que te voy a enseñar también pueden hacer el mismo efecto contigo. Pero eso sí, tienes que hacerlo, como te lo voy a decir. Tienes que prestar atención. Si te disciplinas, que es uno de los consejos que vas a ver ahorita, para hacer lo que te voy a decir, verás cómo vas a obtener resultados seguros. En 30 días como máximo vas a empezar a ver los resultados. Vas a empezar a ver cómo llega dinero extra a tu vida. Cómo empiezas a subir la cuantía de tu dinero mensual. No importa si estudiaste, no importa si fuiste a la universidad, no importa si sabes escribir o si sabes leer, es importante, eso sí. No importa si escribes bien, si tienes errores ortográficos. No importa nada de eso. No importa si tienes 70 años como si tienes 20. Siempre es posible hacerlo siguiendo estos cinco consejos. Lo que sí hay que tener claro, lo que he dicho en muchos videos, nada va a pasar de la noche a la mañana. Entender que todo va a llevar un proceso y que por lo menos necesitas 30 días para ver los resultados. Son simples cinco consejos que te voy a dar. Cinco consejos que valen oro porque van a cambiar tu vida si me prestas atención. A mí me la cambiaron hace muchísimos años. Yo estaba en una situación económica bastante, pero bastante mala. Verdaderamente quizás es peor que la que tú tienes ahorita. Probablemente mucho peor. Mi situación era terrible. A pesar de haber nacido en una familia de clase media alta, llegó un momento que yo me encontré solo en la vida, no por problemas con mis familiares ni nada de eso, sino por cuestiones de muchachos. Me encontré solo en la vida y tuve que buscar qué hacer con mi vida. Y no sabía qué hacer. Y mi situación económica era paupérrima. Era de las peores. Era una cuestión de no tenerme ni siquiera para comer. Lo más gracioso que era gordísimo. Y era gordísimo por lo mal que me alimentaba justamente. Pues no tenía ni para comer y me comía cualquier cosa, harina, pan, cosas de esas. Y me mantenían cada vez más gordo y más enfermo. Entonces, obviamente busqué la ayuda. Necesité buscar a personas que me enseñaran cómo hacer para salir de esa situación. Y poco a poco fui aprendiendo entre leer libritos, entre personas que me aconsejaron, etcétera. Hasta que lo resumí en estos cinco consejos. Hasta que a la larga de la vida me enseñó que estos son los cinco consejos más importantes para verdaderamente poder cambiar la vida. Quiero que los aprendas. Quiero que los escuches. Aplícalos en tu vida. Yo quiero que tú vivas bien económicamente. Es lo que hemos buscado en esta comunidad de Amigos Amigas Próspera todo el tiempo. Por eso quiero que me atiendas, para que entiendas qué es lo que pasa con esto. Cuando aplicas esto y cómo lo puedes aplicar de manera sencilla. Y eso sí, con el corazón por delante, con la razón por delante y conjugando tu mente y tus emociones, tu corazón para lograr los resultados. Y verás en 30 días cómo empiezan a pasar cosas maravillosas. ¿Ok? Vamos a verlo inmediatamente. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos Amigas Próspera. Si no eres parte, únete. Somos más de millón y medio en todas las redes sociales, creciendo diario, porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida. Y yo quiero que tú la cambies también. Para que no te pierdas ninguno de los contenidos de esta comunidad de Amigos Amigas Próspera, suscríbete, clica en la campanita y en la palabrita a todos. Si estás en otra red social como TikTok, Instagram o Facebook, también únete por estas redes sociales y eres parte de esta gran comunidad de Amigos Amigas Próspera. Ok, vamos con los cinco consejos. El primero es el que va a ser el grueso de este canal, que son las técnicas y rituales. Hay personas que me dicen por allí, ah, eso no es lo que hay que trabajar para ganar dinero. Yo conozco al 99% de la población del mundo que trabaja muchísimo y no tienen dinero. Entonces, trabajar, yo no estoy diciendo que no haya que trabajar, ojo, pero trabajar como único requisito para tener dinero no creo que sea el ideal. A la prueba nos remetimos en el mundo, ¿vale? ¿Para qué sirve entonces el primer punto? Técnicas y rituales para conectarnos con la abundancia, para vibrar en otra frecuencia, para vibrar en la frecuencia necesaria y en la energía necesaria para atraer esas energías hacia nosotros. ¿Por qué las vamos a atraer? Porque somos energía, porque si sabemos vibrar en la energía adecuada, vamos a atraer la misma energía relacionada con lo que estamos haciendo, con lo que estamos vibrando nosotros. Por eso, el primer consejo que te doy es aplica técnicas y rituales. Pero las técnicas y rituales, como lo digo, en muchos contenidos de esta comunidad, amigos, amigas prósperas, no van a funcionar solos. Para que las técnicas y rituales funcionen, deben ir de la mano con otras cosas que son los cuatro puntos que te voy a enseñar. Pero entender que si técnicas y rituales, por mucho que trabajes, no vas a tener dinero. Y los otros puntos, por mucho que los hagas, si no tienes el cambio de la conexión emocional, porque las emociones son nuestra forma de vibrar, con la alta frecuencia, pues tampoco vas a lograr nada. Entiende que todo tiene que ser en conjunto. Por eso, escúchalas todas. Después las anotas. Después vienes y devuelves el video y anotas cada una de ellas. Pero por ahora, escúchalas todas para que entiendas perfectamente. Entonces, lo primero, consigue técnicas rituales para conectarte con la abundancia. Aquellas técnicas y rituales con las que tú vibres, con las que te sientes cómodo, con las que te sientes bien, con las que cuando las ves, te sacan una sonrisa y te sientes como un calorcito aquí en el corazón. Esas son las apropiadas para ti. Y no todas técnicas y todos rituales para todo el mundo. Hay que escoger lo que vibre con uno para que nos dé resultados. El segundo paso es lograr la liberación emocional. Y ahora te voy a explicar cómo y a qué me refiero con la liberación emocional. Si nosotros seguimos imbuidos en una emoción negativa de que todo está mal, que la vida está mal, que la vida es mal, que soy pobre, que es desgracia, que este país, que no sé qué. Mientras nos manejamos en esas emociones, en lo que vamos a referir al universo, en lo que vamos a transmitir vibracionalmente al universo, nuestras emociones son nuestra energía, lo que vamos a transferir al universo es decirle que todo está mal, que todo es pobreza, que todo es un desastre, que el país es un desastre. Y lo que vamos a recibir como respuesta a todo esto del universo es exactamente información que nos comprueba lo que nosotros estamos afirmando. Más allá de que el país pueda ser un desastre, la situación puede ser un desastre, la tuya no necesariamente tiene que ser un desastre. Tú puedes vibrar de otra manera para empezar a traer cosas buenas a tu vida y las mejores cosas que haya. En cualquier país, en todos los países suramericanos donde hay problemas, mi país, Venezuela, o en países como Argentina, etcétera, Nicaragua, en fin, varios países donde hay problemas verdaderamente, Colombia, que está habiendo problemas ahorita económicos. Cuidado, que los haya no significa que nosotros los tengamos. Yo estuve, he estado en países donde la situación económica es muy mala y la mía ha sido muy buena porque nosotros definimos definitivamente nuestra realidad energética, y mientras a otras personas les cuesta un mundo ganarse un peso o un dólar o un euro, a personas que están bien conectadas con la abundancia pueden ganar dos, tres, cuatro, cinco cuando la otra se gana uno. Entonces, esto es muy importante, la liberación emocional. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Quizá la forma más práctica que hay es afirmando, reprogramando nuestra mente, repitiéndole a nuestra mente afirmaciones que nos hagan cambiar nuestra visión, ¿no? No está pensando que si el país es un desastre económico, no. Mi situación económica es excelente, por ejemplo. No es engañar, porque tú estás claro que no es excelente, es simplemente decirle a tu cerebro, vamos a buscar las condiciones y las informaciones necesarias para que mi situación económica verdaderamente cambie. Entonces, mi situación económica es excelente, es una afirmación que puedes utilizar para empezar a cambiar y a liberarte emocionalmente, libera esas emociones, sácalas de ti. Cuando sientas esa emoción de que la culpa la tienen el entorno, las personas y no tú, sácalas de ti y di, no, la responsabilidad de mi vida es mía y por lo tanto, desde este momento yo cambio mi vida. Eso es lo que tienes que hacer, asumir las riendas de tu vida. Ese es el segundo consejo que me dieron y que a mí me sirvió de maravilla porque me empecé, yo culpaba a todo el mundo, ¿no? De mi desgracia, hasta que me di cuenta que el único productor de mi desgracia era yo mismo porque no estaba haciendo nada para cambiar, ¿ok? La tercera, descubrir cuáles eran mis habilidades. No todo el mundo sirve para todo, todo el mundo quiere ser hoy por hoy influencer, tener muchos seguidores en las redes sociales, no, no todo el mundo sirve para eso, pero probablemente sirve para otra cosa, para cualquier otra cosa, cualquier otra habilidad que tengas en la vida, inclusive una habilidad que a ti te pareja que es que no te va a dar dinero. Si tú eres bueno y lo amas, te va a dar dinero, te lo garantizo. Eso va a suceder así porque te vas a conectar con una energía de muy alta frecuencia y te va a cambiar toda tu vida, ¿ok? Se descubre para que eres bueno, es muy importante, te repito, no importa si tienes 70 años, tienes 18. Aquí lo importante es que descubras para qué sirve, para algo sirve, para algo eres bueno, algo, tienes una habilidad en algo, con las manos, con la boca, con los ojos, con los oídos, con la nariz, con la piel, con algo tienes una habilidad, pues utiliza esa habilidad, pues esa habilidad te puede dar muchos resultados. Esa habilidad la puedes explotar para sacarle excelentes resultados a tu favor y empezar a ver mucho más dinero en tu vida. Si descubres tu habilidad, empieza a planificar cómo explotarla, cómo sacarle provecho a tu habilidad, cómo ir ofreciendo pequeños trabajitos que puedas hacer relacionados con tu habilidad, pues sabes que lo haces bien y vas a tener éxito, la gente te va a descubrir y te va a pagar por ello y va a decir, uy, qué bueno eres. Claro, aquí hay que romper un poquito con la vergüenza, con la pena, hay que ofrecerte. Nosotros nos vendemos a diario, pues aprende a venderte, todo el mundo se vende, todo el mundo, aquí no venga a decir nadie que no, yo me vendo para que me quieran mi pareja, yo me vendo para que me quieran mis hijos, todo el mundo se vende para que mis amigos me traten bien, para que mi jefe se porte bien, para que mi jefe me sube el salario. Siempre nos estamos vendiendo, pues empieza a venderte para que tu talento verdaderamente le puedas sacar provecho. La número cuatro, aprender a manejar tu vida económica. Yo veo personas que me dicen, me da un consejo para mi negocio porque la cosa me va muy mal. Sí, el primer consejo es que aprendas a administrar un negocio, porque probablemente te va muy mal porque en tu vida te has dedicado a aprender cómo se administra un negocio. Decidiste montar un negocio a la buena de Dios y bueno, ahí vas llevándolo a los golpes, creyendo que todo se aprende solamente así, llevando golpes, no, se puede aprender antes de llevar los golpes, pero probablemente también montaste un negocio que no era lo tuyo o que no es lo que necesitas haber montado, no tienes el público para ese negocio donde lo montaste y por eso no te está yendo bien y por mucha técnica que utilices, por eso te dije, todo esto tiene que ir de la mano, por mucha técnica que utilices no te va a funcionar o te va a mejorar un poquito pero nunca te va a funcionar bien porque al aplicar la técnica vas a subir la vibración pero no por eso va a funcionar bien porque no estás haciéndoles cosas bien. Entonces tienes que aprender a manejar tu vida económica, aprender a manejarte con dinero. Pero los mayores fracasos en este mundo son la gente que se gana las loterías. El 99% de las personas que ganan las loterías quedan arruinadas a los 5 años. ¿Por qué? Porque no aprenden a manejar dinero y probablemente tú me estás escuchando y te está pasando a ti que has manejado grandes cantidades de dinero en algún momento tu vida y lo has perdido, todo has dejado de tenerlo porque no tienes una mente financiera, no tienes una mente preparada para ello. Eso se aprende gratis, hoy por hoy se aprende todo por internet. Puedes ver videos en las plataformas, puedes leer blogs, aprender cómo tener una mente financiera y cómo manejarla se aprende gratis. Es cuestión de decidir cambiar tu vida y cuando lo cambias necesitas aprender. Cuando ese dinerito que empieza a surgir porque tú empezaste a explotar lo que tú sabes hacer, ese gran talento y esa habilidad que tienes y aprendes a manejarlo, verás cómo va creciendo poquito a poco. Cuando aprendes cómo manejar tu finanza, todo va a cambiar. Y por último, que me enseñaron, lo último que me enseñaron, o bueno, no en ese orden, pero lo último que te quiero enseñar a ti es la disciplina. Si nos empezamos a derrotar porque no tenemos resultados a los dos días, pues estamos mal. Estamos mal. No vamos a llegar nunca a nada. Tú no aprendiste a hablar en dos días, no aprendiste a conducir automóvil si lo haces en dos días, no aprendiste a cocinar en dos días, no aprendiste ni a tener ya tú sabes, con tu pareja en dos días. Tuviste que aprender. Todo se aprende. Todo lleva un periodo de aprendizaje y evolución. Permite que el universo se acomode contigo para que pueda crear contigo. Nada está listo para ti simple y llanamente. Tienes que tú pedirlo, prepararte para ello, co-crear o crear de tu parte para empezar a co-crear con el universo. El universo te empieza a abrir los caminos, las personas, las situaciones, los momentos para que todo esto empiece a ser realidad en tu vida. Así que disciplínate, haz la cosa. Si no te has resultado en los cinco días, no importa. Tú sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante. Y un día, tú sabes que es lo maravilloso, que vas a abrir los ojos y vas a decir, wow, ya estoy en la casa de mi sueño, ya tengo el carro de mi sueño, tengo la pareja de mi sueño, ya tengo el dinero en el banco que siempre quise tener. Y te vas a sorprender que ese día llegó. Y así pasa. Te sorprende que ese día llegó. Con cinco cosas solamente. Con cinco cosas. Y te repito, no importa tu edad y no importa tu estatus, no importa tu educación, no importa si eres blanco, negro, no importa si eres hombre o mujer. Deja de ponerte excusa. No es que mi vecino es que mi marido es que yo. Lo que pasa es que no, eres tú. Y hasta que no comprendas que eres tú, no va a cambiar nada. ¿Ok? Entonces, aplica esos cinco consejos y en 30 días me cuentas cómo va tu vida. Pero bien aplicadito, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Vamos. Escribe un comentario. Desde hoy, cambio mi vida. Vamos. Toma la decisión. Escríbele un comentario para que le mandes ese mensaje al universo, para que te lo mandes a ti mismo y sepas que tienes el poder y que tienes la capacidad porque es un ser maravilloso. ¿Ok? Comparte este video. Sabes que muchas personas necesitan conocer esta información y podrían cambiar su vida y tú lo vas a ayudar a cambiar su vida compartiendo por redes sociales y por WhatsApp. Un dedito arriba, un me gusta. También siempre es agradable, siempre es bueno. Y ahora puedes detener el video. Devuélvete, copia cada uno de los cinco consejos, entiéndelos de nuevo, dale otro repasito. Mientras mejor se aprende, mejor se ve y más se ven las cosas y más se repiten, más quedan en nosotros y más efectivas van a ser. Así que devuelve, copia todo y regresa hasta acá porque este video que está saliendo acá lo puedes ir a ver clicando con la puntita del dedo o con la puntita del mouse dependiendo de dónde estás viendo este contenido y te vas a irlo a ver totalmente gratis para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.